bueno y voy a empezar otro paquete pero no sin antes decirles que uno pone y dios dispone lo último que yo tenía pensado era ponerme a vender ahorita tengo como cuatro días levantándome temprano para ir directito que quiero acomodar un cactus y luego dije vi sucio el patio no primero voy a limpiar el patio viene atrás por una escoba y que me pongo a hacer paquetes esto está increíble de veras como yo planeo mi vida y al salir cambia pero pues son los designos de dios amén y vamos a seguir miren esta es una hija de reina tenea es una semilla enterita yo no le he quitado esquejes mide 5 pulgadas y cuesta 50 dólares una semilla después les voy a enseñar una semilla que vendí el año pasado que porque no la veía bonita pero me dejé un esqueje hija de la sirenita a ver quién la tiene pero es una chulada de semilla pero la de buenas que me quedé un esqueje pero esta pues la voy a vender semilla de reina tenea